Pero se viene la cena solidaria a beneficio del Banco de Alimentos, Pajaritos de la Calle y Conin. Por eso acá tenemos a tres referentes de estas tres instituciones. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, ya están... Bueno, ustedes terminan una cena y ya están organizando la otra. Eso es la realidad. Sí, por supuesto. Pero bueno, contame Lorena, en principio, ¿cuándo, dónde, cómo están trabajando? La cena va a ser el 7 de septiembre, ya en el mes de la primavera, a las 21 horas en la Cámara Empresaria. Como todos los años, y vamos a contar con la conducción del señor. Vamos a estar por ahí, efectivamente. Decirle que nos van a estar acompañando. Sí, señor. Vamos a estar ahí como todos los años dando una mano. Alguna... A ver, todos los años hay muchas necesidades. ¿Hay algo en lo cual se centra en esta vez cada una de las instituciones? Lo de siempre. Lo de siempre. La verdad que lo de siempre. Lo de siempre. ¿Crece la demanda? Sí. Para nosotros sí. Vamos por parte. Lorena. Sí. ¿Se requieren más alimentos del Banco de Alimentos? No sé si más alimentos, si hay cada vez más gente que en forma particular, si bien el Banco de Alimentos funciona a través de organizaciones, sí notamos que hay mucha gente que en forma personal nos llaman para solicitarnos alimentos, explicamos cuál es el funcionamiento y tratamos de derivar alguna de las instituciones que le quede cerca de la casa. Exactamente. ¿Hacen ese trabajo también? Sí, porque es bastante la demanda, es a nivel individual. Claro. ¿Y eso pasaba antes? No tanto. No tanto. No. La verdad que en los últimos meses sí hemos notado eso. Ajá. Chiquita, y ahí en Pajaritos, donde, bueno, tienen una red de contención muy importante para los chicos, ¿cómo lo están viviendo? Sí. Bueno, primero creo que tenemos que tener cuidado de lo que decimos porque a lo mejor les molesta a alguien. Pero sí. Vos ya podés decir lo que quieras y lo que digan, mirá. Pero a ver, cada uno, a ver, yo lo que digo siempre, cada uno habla desde su realidad, desde lo que vive, desde lo que siente. Lógico. Nadie es quien, para juzgar a nadie, respecto a la realidad que uno está viviendo. Por supuesto, por supuesto. Yo te doy un ejemplo de Pajaritos. Hasta hace un tiempo, nosotros tenemos chicos en contraturno. Van los chicos a la escuela a la mañana y a la tarde van a Pajaritos y viceversa. A la mañana teníamos 5, 6, 7, 8 chicos y ahora tenemos como 20. Así que hay una diferencia, es cierto, distintas problemáticas. Entre los tres proyectos, o sea, entre los tres programas que mantiene la Asociación Civil de Pajaritos de la Calle, que es el Centro de Día, es el referente de la Unión y Callejeada tenemos 100 chicos. 100 chicos. Pero eso no es tonto, no es tanto, sino las familias que, como vos decías, que vienen a pedir un poco de SOS. ¿Y cómo se manejan con eso? Bueno, yo vuelvo a agradecer siempre a Tandil, que es muy solidario y nos colaboran mucho. Tenemos el Banco de Alimentos, tenemos que nos ayuda muchísimo. Además de los chicos, ¿ustedes le brindan ayuda a las familias? Sí, sí, sí. Vienen con necesidades, sí. Y vemos cómo están. Por ejemplo, cuando hay sábados y domingos o algún día feriado, les damos un refuerzo para que se lleven a la casa de mercadería. Y yo que armo los menús, veo que los viernes coman más sustanciosos y los lunes con más razón. Porque muchos toman té nomás. A ver, contame eso. ¿Hay chicos que por ahí van el lunes y que el fin de semana no han comido o no han comido mucho? Sí, por supuesto. Por supuesto. Es la realidad. O sea, la realidad es que hay chicos que van y que no han comido el fin de semana. Sí, pero nosotros les estamos dando mercadería para que lleven a su casa. Correcto. Pero hace un tiempo también les damos mercadería y los chicos tomaban té a la noche. Nos enterábamos que tomaban té o mate cocido. ¿Qué les dicen los chicos a ustedes respecto a eso en el fin? Vos te das cuenta cuando se sientan a la mesa y comen. Cuando comen como descocidos es porque no han comido. ¿Y ustedes charlan con ellos, les preguntan? Sí, sí, por supuesto. Y, por ejemplo, como los tenemos divididos contra turno, los más grandes, te das cuenta en los más grandes, cómo comen. Cuando pasó ahora lo de las fiestas patrias, un lugar, Calabaza, nos donó muchas bandejas de locro. Porciones de locro. No sabés cómo la comían los grandes. Los más chicos no les gustaban mucho, pero los grandes las devoraban. Y ahí te das cuenta. Chicos adolescentes, no sé tus hijos que ya tendrán. Sí, más o menos esas edades. Pero yo tengo los nietos adolescentes, vos los ves como comen. Bueno, Conin también ve realidades similares, ¿verdad? Exacto, es un poco la realidad, lo que cuenta Chiquita, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un apoyo muy grande del Banco de Alimentos. En este momento, en el programa Conin hay 46 chicos en edad de Conin, más o menos 30 mamás. Y el abordaje de Conin es un abordaje integral. Vemos mucho problema también, aparte de la parte de nutrición, que es nuestro fuerte, ¿no? La parte de vivienda, ¿no? Tenemos varias familias con problemas de vivienda. Hablas de 46 chicos. Esos chicos tienen que tener alguna característica especial para que los atienda Conin. ¿Qué les pasa? Son chicos que vienen derivados de centros de salud o las recorridas que hacen la nutricionista con la asistente. Son chicos que tienen mal nutridos, algún grado de nutrición. ¿Se llega a ver en Tandil algún grado de desnutrición? Podríamos decir, no hay, no tenemos un censo, ¿no? No hay censado. Pero sí mal nutridos, sí. Mal nutridos, sí, sí. ¿Eso qué significa? ¿Que les falta comida o que comen mal? ¿Qué significa? Que comen mal y eso se ve reflejado en las tallas, en el desarrollo del chiquito. Y sabemos, ya lo sabemos, que esa desnutrición o malnutrición, ¿no? Provoca una debilidad mental, que es lo que no nos podemos permitir como sociedad. Esa debilidad mental es algo que esos chiquitos van quedando al borde, ¿no? Y yo creo que es la responsabilidad de todos quebrar eso. Pensaba, las dos instituciones, Pajaritos y Conin, mencionaron al Banco de Alimentos. Entonces, ¿qué sería hoy Tandil sin el Banco de Alimentos, no? Esa creación del Padre Troncoso hace tantos años, que hoy por hoy, bueno, con la ayuda de mucha gente, brinda semejante ayuda de una manera tan práctica, por otra parte, además, ¿no? Yo te digo, quiero agradecer ahora públicamente a Luis y Belén, que el fin de semana hicieron un espectáculo de folclore y de invitaciones muy lindos, y pidieron un alimento no perecedero para Pajaritos. Nos llenaron la despensa. Eso es buenísimo, y además con el Banco de Alimentos y con mucha gente que colabora, Monarca, Bataraza, no me quiero olvidar alguno. Eso nos ayuda muchísimo a nosotros. Y esa prueba la tenemos ahora con la cena, ¿no? La cena que organizamos es a base de, bueno, de la donación de tiempo, de voluntarios, de material, de todo donado. Y eso es algo que se puede hacer porque contamos con la solidaridad de la gente de Tandil. Si no, no lo podríamos hacer. Vamos, antes de la cena van a volver, obviamente, a charlar, pero vamos a reiterar, Lorena, si te parece. ¿Dónde y cuándo la cena? Y si ya se pueden ir adquiriendo tarjetas. 7 de septiembre, 21 horas, Cámara Empresaria. Y justamente lo que necesitamos es para poder afrontar estas ciudades que nos ayuden. A comprar las tarjetas ahora. A comprar las tarjetas ahora. Se contactan con el Banco de Alimentos, con Pajaritos y Conin. Sí, el teléfono es 444-9149. Vamos a dar un solo teléfono que es más fácil de recordar. Reitéralo, por favor. 444-9149. Que en horario de comercio administrativo siempre hay gente. Sí, hasta las 16 horas hay gente. Bien. De 8 a 16. Reitéralo, por favor. 444-9149. Bien, además, en Conin y en Pajaritos también pueden comprarlas, pero dimos una referencia. Para que ya puedan ir comprando las tarjetas y con ese dinero se pueda ir armando la cena. Porque se hace así, de esa manera, con la colaboración de todos. Vamos a seguir charlando antes, varias veces antes de la cena. Gracias a las tres instituciones. Yo quería decir que Pajaritos tiene un té a beneficio que le hace el casino. Sí, señor. ¿Cuándo? El 14 ahora de agosto. Bien. Las tarjetas las tenemos para vender en Pajaritos. Bien. Y siempre, todos los años, el casino nos hace un té a beneficio. Buenísimo. Nos viene muy bien el 14 de agosto en el casino. A colaborar también. No se lo pierdan entonces. Bueno, tanto este té ahí en el casino para disfrutarlo, como la cena que se viene en septiembre. Banco de Alimentos, Pajaritos de la Calle y Conin. El 7 de septiembre en la Cámara Empresaria. Si pueden ir comprando ya las tarjetas, estaría muy bueno. ¿Cuánto cuesta la tarjeta? 1.500 pesos. Va a contar con el show de Ajenjo, o sea que va a dar baile. Y Enoch, que va a ser una participación especial. Fantástico. Para colaborar, hacemos la pausa. La última. Ya lo tenemos a Iván Britos, que nos está esperando. Ya vamos, Iván. Pausa, ya venimos.